Por eso, pero nunca me dejan uno fácil, siempre los difíciles, ¿por qué no me dejan una vez fácil, así puedo ganar un partido? El taxi boy, ya se llega quejándose del rival que tiene. Después de tantos años y todo, y sigo siendo el mismo quejón. El tipo no para. Pero me dejan los difíciles. No quieres jugar con vos, dice que... El chisero está bajando de nivel, ¿no? Cualquiera se anota ahora. Sí, sí, es cualquiera, si no, no necesitas tener un ranking, te podés anotar vos. Estoy tratando de hablar poco de tuto porque siento que cada palabra que digo va a ser un sal en mi contra. Muy bien, verdura. Viste que a veces... Cuidándose el verdulero de los... De los dichos... Ahora que me pasó, se comen los mocos, blan. Ahora no habla, siempre van a hablar. Siempre, algo van a decir, entonces hay que ser como uno de ellos. Yo sabía que me faltaba algo, ¿no? Yo sabía que me faltaba un muñeco. Apriete, apriete que usted sabe cómo es y... Me faltaba un muñeco. Los kiwis se reprodujeron en Nueva Zelanda. Muy bien, ¿eh? Lo que dijimos en el video pasado. Claro. ¿Cuándo dijiste? Y dijimos en el video pasado mientras estabas jugando vos, que habías contado eso, pero vos estabas tan concentrado. Ah, no, 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 no. Sí, concentrado. Concentrado en perder la partida. Con un éxito tremendo. Alimentado con éxtasis. Éxtasis. Están probando una alternativa contra el fentanilo. Contra el fentanilo. Sí, un linterna verde lo ha resistido. Viste que son los zombies. Linterna verde. Sí, linterna verde. Le dieron y no hubo caso. Bueno, taxi. ¿Estás bien acá? ¿Estás bien acá? ¿Qué te pasa? Estás bien. Lo único que te digo. Pero te estoy apoyando. Tengo que estar bien. ¿Le estás diciendo algo bueno? Me lo peticás. Mirá qué caballo te metieron. Eso mucho no te puede gustar. No, no. No te puede gustar. Se burro. El burro cósmico. Le mandamos saludos a Portland. A Vicky, biólogo. Y a las Artecha. A Perdomián. Oh, la vieja y querida Artecha. A Don Perdomián. A Perdomián. A Vicky Sipolitaki le mandó. Sí. Y a Flavio Mendoza. A Flavio también. Sí, un saludo a Flavio. Bueno, muy bien. Tipo de pan de Flavio Mendoza. El de Deberador se lo quería masticar, ¿te acordás? Oh, ¿cómo le vas a decir eso? Pobre. Pobre Nebra. Como Flavio dice que se iba a comer. Ojo, está existe. ¿Qué pasa, Ale? Vos decime si hay algo que esté mal. Falta de desarrollo. Falta de desarrollo. Desarrollo, sí. Esta vez llevó. Sí, sí. Ya lo acomodamos, decíle vos. Por lo menos te acomodaste un poco. Él sigue, ¿eh? ¿Quieres informar para ese alfillo? No sé, ¿para qué quiere tanto alfillo comer mal? Me gusta jugar con la pareja alfillo, ¿no? Bueno, cambiále eso. No le gustó, no le gustó el hechicero. A mí tampoco. No le gustó el hechicero. A mí tampoco, a nadie le gustó eso. Todo depende de lo que juegues ahora. A mí la juega clave. A mí la juega que es clave. ¿Es clave? Sí. ¿Sabes qué tengo que pensar? Ay. ¿No te gustó esa tampoco? No es buena. Está rara esa igual, ¿eh? Está bastante rara, pero es de él. ¿Con qué me sorprendés? A ver a dónde vas ahora. Y vamos a tener que retroceder como siempre. A ver. La marcha atrás está nuevita, ¿eh? Muy bien. Muy bien, así voy. Ya hay conversa con los de afuera. Esta es una partida con asesores. Linterna, asesoralo. ¿Y eso qué hace? ¿Y si lo caíte lo va a comer? Sí, sí. No hay mucha huella. Porque él viste que habla y se contesta. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bueno, te dije que enloqueció hoy. Ahora sí. Ahora sí que vino Tycoon ACB y se acabó esta partida. Se terminó esto. Eva, estábate, retardo. Bien dicho, biólogo. Una entrega que parece inconducente. ¿Inconsecuente? Inconducente, inconsecuente. Y este te entrega calidad. Ah, ¿hacky? ¿Hacky me come la torre? No, no, porque podés jugar torre. ¿Hacky me come la torre? No, porque podés jugar torre. Sí, pero veniste de primera vez. ¿A qué paga? No, pero estoy agresivo. ¿Un caque te dio? No, pero ahora era la otra. Pero vos la otra, muchacho. ¿Y eso nos matieron? Si no es, le peguen el palo. No, te mataste. Mirá lo que le hicieron. ¿Te da cuenta? Me tome el agua. Mirá lo que le hicieron. Mirá lo que le hicieron. No, te doy más. Se lo juega, así voy. Se lo juega. Ganó bien. Le cedo momentáneamente mi lugar a... No, te doy más.